Buen trabajo. Nos encontramos a esos guardias, los cuales nos quitamos del medio rápido, ¿vale? Bueno, una vez nos los quitamos del medio, hay que girar en este callejón. Y aquí encontramos el segundo coleccionable del capítulo, ¿vale? El cual me da a mí el trofé de coleccionista de curiosidades. Y ahora vamos a avanzar de manera natural en el juego. Para encontrar el siguiente, ¿vale? Cuidado, guardias. Vitalis ha cambiado desde que el carrer ha llegado. Quizás se ha ido y encontró a él un nuevo protégé. ¡Lo sabía! ¡Aquí! ¡Intrúdeno! Vale, ni viniendo aquí de segunda he dejado de hacer el marco. ¡Aquí, que se gale en la puta cabeza! Ya es aquí. Y ahora... Pues no, señor. No entiendo... ahora vamos a cargarnos al arquero y enviamos a va, es que me tiré un buen rato antes, eh, la vez que jugué what was that? what's that? hey, you, your army fuck, fuck fuck fucking idiot how difficult can it be to stay sharp Vale Voy a recoger un poco de provisiones Porque el coleccionable que nos queda Está en una zona Donde va a haber también bastantes enemigos Y no puedo ir tan poco tieso Porque hago el tonto Voy a recoger un poco Vale, es esta zona Miento, no, no es esta zona ¿Es eso? ¿O los ratos? Quizás el fin de tiempo es... ¡Decard! No necesitas decirme dos veces ¡Vamos! ¿No se sientan muy fuertes como eso? ¡Lleite! ¡Tienes un armado de ratos! ¡Rodrick! ¿Tenemos que abrir esto? No veo un cero Voy a cuidarlo En tu marca ¿Solo? ¿Quieres hacerlo? Es aquí que si recordáis Hay un momento en el cual Cuando vamos a entrar en la casa La puerta está cerrada Y viene una segunda oleada de enemigos Pues es cuando acabe con esa segunda oleada de enemigos La otra oleada de enemigos Quítate de aquí que me... ¡No van a ver! No hay nada, tengo que descansar. ¡Suscríbete al canal! Bueno, un poco al remanguillé, pero... Lo hemos conseguido Necesito piedras, sí o sí ¡Suscríbete al canal! ¡Que bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué bien! ¡Amitia! ¡Rodrick! ¡Amitia! ¡Esta roca es una porquería muy grande! Escucha, Vitalis está en la catedral. Eso es todo muy bien, pero todo el batallón está en nuestro camino. ¡Eso ya es otra cosa! ¡Esto es! ¡La casa de la próxima! ¡Ehm, la que está en el fuego! ¡No podemos volver! ¡Vamos! ¡Te conoceremos en el otro lado! ¡Aquí! ¡La casa! ¡Aquí! Ahora es el punto. Tras esa puerta está el coleccionable. ¡Aquí! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rodrick, te acerco! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Vamos! ... ¡Si, creo que hacerlo! ¡Está bien, Rodrick! Una vez hecho, pues simplemente cruzamos este portón y vamos a llegar a la flor que nos restaba. A ver si puede ser. Vamos allá. Sí, es un guerrero. Se defiende. Es como nosotros, entonces. Es correcto. Es tu flor. Gracias, Hugo. Vamos.